Nuestros océanos, fuente de vida y hogar de una asombrosa diversidad biológica, están en peligro. Desde las aguas tropicales hasta los fríos mares polares, la biodiversidad marina enfrenta una crisis sin precedentes. La sobrepesca, la contaminación y el cambio climático están acelerando la pérdida de especies y hábitats esenciales para el equilibrio de la vida marina. Las áreas marinas protegidas son una herramienta fundamental y poderosa para detener la pérdida de la biodiversidad. Al limitar las actividades humanas podemos tener ecosistemas que prosperen y se recuperen en el largo plazo. Sin embargo, uno de los problemas más grandes que las áreas marinas protegidas enfrentan es la falta de financiamiento. En la remota y prístina región de la Patagonia chilena, un rincón del mundo que alberga una biodiversidad única, hemos decidido, junto al apoyo de CA, iniciar una innovadora solución. Un programa de créditos de biodiversidad marina. Este proyecto pionero busca poner en valor la biodiversidad marina con el objetivo de entregar financiamiento a las distintas comunidades que realizan esfuerzos de conservación, generando los incentivos necesarios para una correcta gestión y administración de las áreas marinas protegidas en Chile y el mundo. Los créditos de biodiversidad son un mecanismo innovador que cuantifica y asigna valor a la protección y restauración de ecosistemas y especies. Este sistema involucra actores clave. Las comunidades locales que gestionan y monitorean los ecosistemas de manera sostenible. Los desarrolladores de proyectos que diseñan estrategias alineadas con las prácticas del mercado. Y auditores independientes, quienes garantizan la transparencia y efectividad de las acciones. Estos créditos, adquiridos por empresas e inversores con visión de futuro, no solo permiten una contribución directa a la conservación, sino que también ayudan a los gobiernos a alcanzar sus objetivos de biodiversidad. El impacto es tangible. Se protegen servicios ecosistémicos críticos. Se fortalecen las economías locales y se crea un modelo de conservación robusto y transparente. La Patagonia será el escenario del primer piloto de este programa innovador. En el Área Marina Protegida, Pitipalena y Niue, trabajaremos con la comunidad local para asegurar que la conservación y el desarrollo sostenible vayan de la mano. Este proyecto es liderado por Fundación Patagonia Azul y Natural Capital Reserve y cuenta con el apoyo de CAF, quien ha confiado en esta iniciativa. Si este proyecto resulta exitoso, las oportunidades se pueden extender no solamente a Chile, sino que también a otras áreas marinas protegidas de todo el mundo. La protección de nuestros océanos es una tarea de todos. Al invertir en la biodiversidad marina, no solo conservamos especies y ecosistemas, también aseguramos un futuro sostenible para el planeta y las próximas generaciones. Únete a esta misión. La biodiversidad de nuestros océanos es un legado que debemos proteger hoy y para el futuro. ¡Gracias!